Gotas de Misericordia presenta El Evangelio de Hoy En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él a la orilla del lago, en Esaré, y vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, le rogó que se alejara un poco de tierra. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la muchedumbre. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, Boga a mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Simón le respondió, Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero en tu palabra, echaré las redes. Y haciéndolo así, pescaron gran cantidad de peces, de modo que las redes amenazaban romperse. Hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran en su ayuda. Vinieron, pues, y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al verlos de Montpedro, cayó a las rodillas de Jesús, diciendo, Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Pues el asombro se había apoderado de él y de cuantos con él estaban, a causa de los peces que habían pescado. Y los mismos de Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón, No temas, desde ahora serás pescador del hombre. Llevaron a tierra las barcas y dejándolo todo, le siguieron. Palabra del Señor Meditación del Papa Francisco La fuerza de la palabra de Dios está en ese encuentro entre mis pecados y la sangre de Cristo, que me salva. Y cuando no existe ese encuentro, no hay fuerza en el corazón. Cuando se olvida ese encuentro que hemos tenido en la vida, nos hacemos mundanos. Queremos hablar de las cosas de Dios con lenguaje humano. Y no sirve, no da vida. Asimismo también Pedro, en el Evangelio de la pesca milagrosa, experimenta encontrar a Cristo viendo el propio pecado. Ve la fuerza de Jesús y se ve a sí mismo. Se arroja a sus pies diciendo, Señor, aléjate de mí, porque soy un pecador. En este encuentro entre Cristo y mis pecados está la salvación. De nuevo, el lugar privilegiado para el encuentro con Jesucristo son nuestros propios pecados. Si un cristiano no es capaz de sentirse precisamente pecador y salvado por la sangre de Cristo, este crucificado es un cristiano a mitad de camino. Es un cristiano tibio. Es sorprendente la suavidad con que Cristo va guiando a sus amigos hacia la conversión. En este pasaje se nos cuenta cómo logró conquistar a Pedro. El apóstol San Pedro, antes de conocer al Señor, era Simón el pescador. Un hombre recio, acostumbrado a la dura tarea de la pesca. Seguramente era uno de los más importantes del negocio y uno de los más respetados, debido a su carácter fuerte. Jesús se acercó a él. Se subió a una de las barcas y le pidió que se alejara un poco para poder predicar a la muchedumbre. Pedro estaba pendiente del timón y de los remos, quizás sin escuchar las palabras del Señor. Pero luego Jesús le miró y le dijo que fuera mar adentro a pescar. Simón se extrañó. ¿Pero cómo? ¿No sabe que yo soy un profesional? Si no he pescado nada durante la noche. ¿Cómo voy a hacerlo a pleno día? Sin embargo le dijo, Jesús esperaba estas palabras, esperaba un poco de humildad por parte de Pedro, el impetuoso. Fue entonces cuando se obró el milagro y pescaron gran cantidad de peces. Al ver lo sucedido, Pedro se olvidó de la pesca y cayó de rodillas ante Jesús. Jesús, el Señor sabía muy bien cómo ganárselo, con amabilidad, sin recriminaciones. Y luego le dijo, No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Oremos. Jesús, gracias porque hoy tengo la oportunidad de suplicarte que entres a la barca de mi vida. Por intercesión de tu madre, santísima, quiero apartarme de mis preocupaciones y de todo lo que me distraiga o impide escucharte en esta oración. Amén. Ayúdame a llegar a más personas. ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba. Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.